¡Eh! ¡Guanazo! ¡Lugas hacia arriba! 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 Primera producción es costumbre del Perú ¡Logio, Javier, Osorio! ¡Torito, ando bailas! ¡Pero se siente más angachino que ando bailino! ¡Jejeje! ¡Vamos, chudano! ¡Vamos, chudano! ¡Eso! ¡Vamos, chudano! ¡Chica, tirca, y no al lunar de mis ojos! ¡Chica y un palito no tarde en mi labio! ¡Yo me enamorando por tu hermosura! ¡De tu linda miramba y tus dulces labios! ¡El que me cautivaron! ¡Al llegar ya más que siempre yo recuerdo! ¡De haberme emborrachado con la masquinita! ¡Ay, llegaba Pumapapa! ¡Qué triste me siento! ¡Escuchar malas noticias de Pumapapina! ¡Ay, que ya tiene dueño! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El sentimiento de Alberto Jara! ¡Ahora que ya lo que vengo de la morra! ¡Tenemos la fequina Morales! ¡Vamos, vamos! ¡Y así es la ciudad de la diversión! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, a ti Roberto Jara! ¡De tu hermosura! ¡Echica, tirca, y no al lunar de mis ojos! ¡Chica y un palito no tarde en mi labio! ¡Yo me enamorando por tu hermosura! ¡De tu linda miranda y tus dulces labios! ¡Que me cautivaron! ¡Sí! ¡Chica, discomandina! ¡Es muy buena moza! ¡Chica, papapandina! ¡Es muy cariñosa! ¡Era mejor sería con mi paisanita! ¡Mi linda ciguacina! ¡Lunar de mis ojos! ¡Lunar de mis labios! ¡Dos! ¡Efisco, papapandina! ¡Poma, papapina! ¡Cuál de las doces era mejor! ¡O mejor sería mi ciguacina! ¡Para casarme con Marrosa! ¡Ruma! ¡Efisco, papapina! ¡Poma, papapina! ¡Cuál de las doces era mejor! ¡O mejor sería mi ciguacina! ¡Para casarme con Marrosa! ¡Ajá! ¡Y ahora, y ahora! ¡Viene rico zapateo! ¡Venga, venga, venga! ¡Goza, goza, goza! ¡Venga, venga! ¡Goza, goza, goza! ¡Eso! 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 ¡En el escenario! ¡Aún cojera! ¡El gigante enamoro te molestas! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Uh, ja, ja! ¡Eso! ¡Para ti no gozo más o menos! ¡Aquí hora de radio sin salud! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Eh, je, je! ¡Oye! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Y es solteras, no es solteras, a ver, solteristas esta noche Aunque sea segunda mano, pero solteras Leitan, para mis amores que están al fondo ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vacínate, vacínate, vacínate, vacínate! Y cuando te miquillas 18 años Se te conocí, quito, linda chiquitito Escucha, chiquita, escucha, fráquita Y por tu cariquita, mi virgenza no está Me enamoré, que no, de ti, granjeta Y los sieneros, tú, tres, tres Y todos me dicen que sí, que andas hablando De que soy borrachacho, que ando perretiliquito Te mando a la barra, y borracho Y no es por borrachacho, ando tomándolo Cuando es por petiquito, ando cantándolo Y cuando te miquillas 18 años Te conocí, quito, linda chiquitito Escucha, chiquita, escucha Y por tu cariquita, mi virgenza no está Que me enamoré, que no, de ti, granjeta Y hay colegiando a la chica boniquita Que no sé qué conversa, tú me abrace, que yo Un día lleno de ocho, y para pensar No, no, de ti, ya, que te he conocido Y hay colegiado a la de mi vida Que yo te dedico esta canción Porque te quiero con locura Que no es imposible olvidarte Y hay colegiado a la de mi vida Que yo te dedico esta canción Porque te quiero con locura Que no es imposible olvidarte ¡Oye! ¡Vamos, rey, los hijos! ¡Exacto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué tal, qué tal! ¡Dimita en el mundo que goce, que goce! ¡Así, así, así, así! ¡Eso, así, eso, así! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Guasameando para los guasameros hoy Hace rato hasta que nos pide la familia Corzo Guasameando Para producción de musicales Costumbres del Perú De mi gran amigo Flavio Katia Osorio Purito Andabuelas Y gracias a Dios Alonso Nos vamos allá nomás A vernos al gigante del amor Río Colomina Mi gran amigo Y yo quiero entrar ¿Quieren whatsappiando chicas? Se va el gacón whatsappiando ¿Quieren whatsappiando o no? Hey, 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 hey Sigue, 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 sigue Arriba la gente linda de Piricay Dantesito de Yumba Arriba, 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 arriba Alegría, 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 fíjate Que así nos están baleando, que así nos están baleando Y hace pasito, y hace pasito Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Es así, es así, es así Es así, 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 mamacita linda Así me gusta, así me gusta Así me gusta, como te pruebas, como te pruebas, como te pruebas Y ese movilita Y ese va viniendo, y otro va viniendo Échale, 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 no ganas Échale, échale, no ganas, por favor Porque si ganas, no hay gusto Eso, 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 esa Cosa Cosa, no se nos vuelve a ganas Y ahora Y ahora Y ahora Yo también Lo he dicho Algo que te pruebas Es así, que nunca No me gusta Es así, es así, no ganas Es así, no ganas Y esta mutación tenía que me enviaban por Whatsapp Y me enviaban por Whatsapp Por eso Mancito, yo les aconsejo a todos los amigos de Revelación Nunca descuiden de su Whatsapp Si no, como acá mi amigo Junior Estrada Te vas a quedar en la calle Y la mujer que es curiosa siempre es más peligrosa Y cuando llegue a la pasante borrando los mensajes Ella todo revisó Ella se lo sabe todo, todo se lo sabe Y la mujer que es curiosa siempre es más peligrosa Y cuando llegue a la pasante borrando los mensajes Ella todo revisó Y hace rato me llamó Ron Y con María, con la goza, con mamá le me pescó Y esta mutación tenía que me enviaban por Whatsapp Y me enviaban por Whatsapp Y por eso Mancito, yo no descuiden de su Whatsapp Cuando el día que te busquen, de casa te botarás Ella mira Y por eso Mancito, yo no descuiden de su Whatsapp Cuando el día que te busquen, de casa te botarás con her temporary No esto es mucho Ah! Hey Sí, sí Vamos De mi vasa Eso sí Oh ¡eso veelé,quality Como aquí chiquita Que pertene mi amor Tu ve pointe, plaquita Como en mi corazón Vá bisog', vá reasons Moaba chiquita ¡Ay, qué rico! ¡Sí, sí! ¡Vamos a Bortujero! ¡Sí, sí! ¡Muente, así, así! ¡Muente, así, así! ¡Muente, así, así! ¡Ay, qué rico! ¡Vamos, y un día de estar a tener 36 curras mágicas! ¡Ay! ¡Las manos maravillosas vienen! ¡Y el oro de pura furia y uno de lleno por si acaso! ¡L oro! ¡L oro, 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 oro! ¡Quién le van a los hombres a los mujeres! ¡Y el oro, pero ya se cansaron, ya se cansaron las mujeres! ¡Unita más, un trinta más! ¡Unita más, que ir! ¡Unita más, un trinta más! ¡Unita más, un trinta más! ¡Vamos, rico, ponle sabor! ¡Chucorrillo, chinoa, chinoa! ¡Chucorrillo, chinoa, chinoa! ¡A la seis, no! Vamos a levantar el abrazo mujeres Ay guaychacitón, ay guaychacitón Como dice Ay guaychacitón el malamero Ay No me cantes hasta temprano Ay, ay, ay Anunciando mi mala suerte Anunciando mi mala muerte Ahora Vamos a levantar el abrazo Para zona Que ahí nos son los návales Los señores de los licha y chivor Vamos a levantar el abrazo Vamos títulos corse Y va corse Ay gente Vamos de ir Y las vamos de ir Arriba Y las vasos Arriba Y las manos Arriba Vizcachita de la saldura Sílvame, sílvame Vizcachita de las cuatro de la mañana Aguacerito, aguacerito Aguacerito de Andesacuna Sílvame, sílvame Vizcachita de las cuatro de la mañana No tengo nada para cubrir, no tengo a nadie que me abrigue Aguacerito de Andesacuna No tengo nada para cubrir, no tengo nada para cubrir, no tengo a nadie que me abrigue Aguacerito de Andesacuna Aguacerito de Andesacuna Aguacerito de Andesacuna Sílvame, sílvame Vizcachita de las cuatro de la mañana Aguacerito de Andesacuna 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 Agu macuinte de andeacuna Aguacerito de Andesacuna Veneno para matarme, olvidarte pa' veras siempre Veneno para morirme, olvidarte pa' veras siempre Yo no tengo padre, madre, soy solita en este mundo Yo no tengo padre, madre Yo no tengo quien me diga, en dónde estás, dónde te has ido Yo no tengo quien me diga, en dónde estás, dónde te has ido Para mi cosita, sos y bocoyazos y la bella dama Para la gente, San Agustín de Pintay, no sé mi pueblo, sé mi gente Arriba San Agustín de Pintay, siempre el veinticinco de abogos celebramos su fiesta Salud perrosa escurso, por qué tanta caricia en la botella, tú qué bonitas, ¿no? En un vaso de cerveza, quisiera tomar veneno En un vaso de cerveza Veneno para matarme, olvidarte pa' veras siempre Ven, mentira Veneno para morirme, olvidarte pa' veras siempre Y yo no tengo padre, madre, soy solita en este mundo Y yo no tengo padre, madre, soy solita en este mundo Y yo no tengo quien me diga, en dónde estás, dónde te has ido Y yo no tengo quien me diga, en dónde estás, dónde te has ido Ladrame, 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 me dice, runa, pavo, aguanta su guante Ladrame, no tiene la culpa, y que la mechina va a tirar acá Ladrame, 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 me dice, runa, pavo, aguanta su guante Ladrame, no tiene la culpa, y que la mechina va a tirar acá Oye, le damos a sus cursos, ¿sí o no? Así son ellas Así son Lencioneras Cierra y raro, señores Ya tenemos al fondo Y nos siga empezando Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Tú eres la batidosa, que no te acuerdas de mí Tú eres la sobradita, que no te acuerdas de mí Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de mí Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de mí Tú eres la batidosa, que no te acuerdas de mí Tú eres la sobradita, que no te acuerdas de mí Tú eres la sobradita, que te pasas de frente Y así nomás no se saca la vuelta Y así nomás no se saca la vuelta Es que tu marido llega a saber Y la vergüenza es para mí Y así nomás no se saca la vuelta Y así nomás no se saca la vuelta Es que tu marido llega a saber Y la vergüenza es para mí ¿Cómo te disimulas, no? ¿Cómo te disimulas, la gira? ¿Puera verdad, sí o no? Mejor si el taillón Las verdades duelen ¡Vamos, vamos a vernos ahora El Fidel del Amor ¡O te volviste! ¡Reveración Palatina! ¡Unio Resta! ¡Uno! ¡Ey, Rionera! ¡Dia, Dia! ¡Rico, sabrecito! ¡Rionera! ¡Ey, Rionera! ¡India! ¡Loray! ¡Dia, Rionera! ¡Ey, Rionera! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sacu! 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 ¡Nunco de vuelo! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Nunco de vuelo! ¡Así! ¡Y aquí! ¡Pa' acá! ¡Y allá! ¡Para acá! Mariposita mil colores Y por precios, ángale comillas Y ya tú sabes que en mis ojos Lloran sola por quererme Y como dice, como dice Tú te quedas en tu casa Y como ya flores en su gavit Yo me voy por el camino Como en las hojas de su mano Para los rinderos, el rey de los huecos Hace las curvas Eso Que irá, que irá mi amigo Las mujeres Bájate el amor Y que cúlubra podría ser Que no tenga el camino Que mujer podría ser Y que no sepa lo que es querido Y como dice Y las cúlubras en la verde Y al menos lejos aparecen Así soy hombre soltero En mi cama mamá es Dios Unito más, Miguel, unito más Lo vemos Esto es El olor a San Luisín San Luisín de Pistá Y con todas las fieles devotos Con todas las mujeres brillosas De los diferentes lugares Entre los frutos de Perú Y que chúlubra podría ser Que no tenga el camino Que mujer podría ser Que no sepa lo que es querido Así A mí me avisa mi corazón Y las cosas que me va a pasar A ti me avisa mi corazón Y las pataditas que te voy a dar Sigue, sigue, sigue A mí me avisa mi corazón Y las cosas que me va a pasar A ti me avisa mi corazón Y las pataditas que te voy a dar Un salito para la disco Salzónito rumbru Para Cristian, Pico, Gustavo, Jesús Para Darío, Miguel, Francisco Y ahí, Runtón Mira el corazón Así, 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 así Dale, dale, dale Si no soy, ¿cuánto será? Eso, eso Baila chiquita, no seas platita Baila chiquita Sí, sí Disfruta Disfruta de la música Así como se reina Así se goza, se toma Que se vea Eh, 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 eh Goza Sigue, sigue, sigue ой, eh, eh, eh Rosas cursa Una serie cursa Pero qué hombre Qué bonito baila Qué bonito Qué bonito baila Así como baila Así como baila Trabajadas En un pato, se cae un virus a plantar oiga Y te acuerdas, y te acuerdas, y te acuerdas Y te acuerdas, y te acuerdas, y te acuerdas Y te acuerdas, y te acuerdas El gigante del amor, y revelación con la China Vamos, díselo El tirca y el estacado, ten un macho y el otro El tirca y el estacado, ten un macho y el otro El tirca y el estacado, ten un macho y el otro El tirca y el estacado, ten un macho y el otro Y te acuerdas, y te acuerdas, y te acuerdas Y te acuerdas, y te acuerdas El tirca y el otro Así Así Dale, dale, dale Vamos Eso Y uno de los dos Eso Dale No pares Sigue Sigue, sigue, sigue Sigue Pero, ¿cómo bailan las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Levanten los brazos. ¿Dónde están los garones? Levanten los brazos. Levanten los brazos. Los machos. Y arriba los bracitos, los dos hacia arriba Y arriba los bracitos, los dos hacia arriba Y arriba los bracitos, los dos hacia arriba Salud, señores, salud, se va tomando Y una cereza y otra cereza, salud, salud, salud Y eso, 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 otra banquita Y sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Hasta que la consigues Bien Y que siga la canción, pares Alguien llega a tu casa, bien borracho ¿Cómo dice? Alguien llega a tu casa, bien borracho ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Era la vieja de tu madre, me ha despreciado Pero mi suegra, pero mi suegra Con tu palo en la mano, me ha correteado Con todo el respeto, para mi suegra Pero la vieja de tu madre, me ha despreciado Bueno señores Con revolver en la mano, me ha correteado Imagínate, Alberto Y cuando voy con plata, que me sonríe Ahí sí, ¿no? Ahí sí Y cuando voy con plata, sin alegría Ahí está, ahí está, ahí está Pero cuando no llevo nada, tú me desprecias ¿Qué interesa, viejecito? ¿Qué interesa, viejecito? ¿Qué me ha Nuclear? ¿Qué interesa, viejecito? Pero cuando no llevo nada, tú me desprecias ¿Y cómo dice? Sí, qué interesa, viejecito De Camalpaca, de Camalpaca Arriba y los brazos, arriba y los brazos, arriba, solteras arriba Saltando, 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 saltando Alguien llega a tu casa y emborracho Alguien llega a tu casa y emborracho Pero la vieja de tu madre me ha despreciado Y con un palo en la mano me ha corregiado Pero la vieja de tu madre me ha despreciado Y con revolver en la mano me ha corregiado Y cuando voy con plata me sonríe Y con un palo en la mano me ha corregiado Y con un palo en la mano me ha corregiado Hasta tus hijas iré y gozan Una por una Y con un palo en la mano me ha corregiado Tengo razón Tengo que ser guiñado, pues Así, y así, y así, y así, mamacita Arriba, arriba El profesor César Montes Buenazo La plaza hacia arriba, la plaza hacia arriba La plaza hacia arriba, la plaza hacia arriba Para producciones costumbres del Perú Claudio Katia Osorio Torito Andabuelas Pero se siente más angachino que el no bailino ¡Vamos, chudalo! ¡Vamos, chudalo! ¡Eso! Seis dos, seis dos Y yo estoy bien convencido Que ya no me amó a nadie Ahora solo vivo Solo para odiar Ahora te recontra con la vecina ¡Vamos, chudalo! Y yo estoy bien convencido Dijito que ya no me amó a nadie Ahora solo vivo Ahora solo vivo Solo para odiar ¡Vamos, chudalo! ¡Vamos, chudalo! ¡Vamos, chudalo! ¡Vamos, chudalo! ¡Vamos, chudalo! ¡Vamos, chudalo! ¡Eso es la causa que ya no se ama! ¡Vamos, chudalo! ¡Vamos, chudalo! Arriba la familia Curso. Levanten los brazos, levanten los brazos. Toda la gente de Batista y. Distrito de Yumba. Arriba los brazos. Esto es. Y se ve mi ley. Y los brazos, brazos arriba. Y los brazos, brazos arriba. Y los brazos, brazos arriba. Y eso. Y los brazos, brazos arriba. Soy rato, soy rato, soy rato, soy rato, soy rato, soy rato, soy rato. Y ahora. Como dice. Si un alcalde por atrás. Y yo estoy bien convencido. Que ya no me ama nadie. Y ahora solo vivo. Y solo para odiar. Y yo estoy bien convencido. Yo que ya no amo a nadie. Y ahora solo digno. Y solo para odiar. Porque me he dado cuenta. Que no existe mujer, vuelve, no. Y eso es la causa. Que ya no se quiere. Porque me he dado cuenta. Que no existe mujer, vuelve, no. Y eso es la causa. Que ya no se amar. Que ya no se miran. Que ya no se arroba. Se arroba. Que ya no se arroba. Que ya no se arroba. Arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos Y arriba los bracitos, mi gente Y chela, chela, se arriba Y chela, chela, se arriba Y chela, chela, se arriba Salud Sigue tomando Adiós, señores Y yo te voy a convencer que ya no me maneje bien Ahora solo vivo y solo para odiar Costumbres en Perú Y yo te voy a convencer que ya no me maneje bien Ahora solo vivo y solo para odiar Es tu recorrido vacío que yo no me maneje Es porque me ganó cuenta que no existe mujer buena ¡Ay, compadrelo en ese mundo! Eso es la causa que ya no sé querer Porque me he dado cuenta que no existe mujer buena Eso es la causa que ya no sé amar Y así cantando yo vivo Así tomando yo vivo Si me engañaste se me importa Así borracho soy feliz Y así cantando yo vivo Así tomando yo vivo Si me engañaste se me importa Así borracho soy feliz Y los amigos de Chupumba ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! Y los amigos de Lucho Coltana Para la soltera de Lucho Coltana ¡Eso! Abrazo Para mis amores Para mis amores de Lucho Coltana ¡Ay, ay! Para la solterita de Lucho Coltana Y aunque sea segunda mano para solteras Solteras arriba Solteras arriba Solteras arriba Levante los brazos Levante los brazos ¡Bendito! La soltera ahí La soltera así como Yuliza ¡Ey! 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 Sigue rico, sigue chavo, sigue rico, sigue chavo, sigue rico, sigue sabor Fue los artificiales, no, en el Perú Para el rutero mayor, que abro de Dios su corazón, para todos los ruteros Tengo que olvidarte, de tanto quererte Porque nuestro amor, es amor prohibido Nuestro amor, no puede ser, no puede ser Juramos querernos, prometimos amarnos Pero el destino, y ahora no se pasa Las tristezas yo siento, aquí en mi pecho Solo tus recuerdos, que estarán conmigo A la hora de despedirnos, de tus ojos y la amiga y yo Y brotarán unas lágrimas, porque no, no me dejé No, 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 no La gente linda de Yumba, ahí van las chicas de Yumba ¡Nichu Pampa! ¡Nichu Pampa! Y arriba Y arriba la familia Corzo, de Piricay Y siempre arriba Los arriba de Masqui Tengo que olvidarte, de tanto quererte Porque nuestro amor, es amor prohibido Juramos querernos, prometimos amarnos Pero el destino, pero el destino, ahora no se va a dar Y arriba la familia Corzo, de tus ojos y la amiga y yo ¿Cómo? Bien brotarán unas lágrimas, porque no nos dejé Que no De amor a que no, ya no, ya no Amor prohibido, eso eres tú Por más que sangra mi corazón Y por ver contigo, eso jamás Amor a que no, ya no, ya no Amor prohibido, eso eres tú Por más que sangra mi corazón Y por ver contigo, eso jamás El ruteo mayor Recorriendo todas las rutas del Perú Y arriba la violencia Corzo ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Hey! 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 ¡Ajá! ¡Allá! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Hey! ¡Pero qué bonita bailan las mujeres, ah! ¿Y cuándo esta noche? ¿Los hombres o las mujeres? A ver ¿Quién le hagan? ¡Los hombres o las mujeres! ¡Los hombres o las mujeres! ¡Sin a su nervio! ¡Y dónde están los solteros! ¡Los solteros sin servido! ¿Qué pasó, brotazo, ah? ¡Arriba, rica, rica, rica! Sigue, 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 no pares Si vas a parar, avísame ¡Alla! ¡Rebelación, paladina! ¡Eso! ¡Va, Mayer! ¡Va, Mayer! ¡Viva nueva! ¡Ajá! El bajo, el robo en los tíos, el bachiturro El bachibanda yumba ¡Jajajaja! ¡A ver, chicas! Tú eres como una flor Tú, 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 tú Que naciste en el camaco ¡Eso es la mujer, eso es la mujer, eso es la mujer Tú eres como una flor Que naciste en el camaco Dentro de todas esas flores La más bonita eres tú Dentro de todas esas flores La más hermosa eres tú Y no sé qué Y no sé qué Y no sé qué Y el canto se te llegó Dentro de mi corazón El que se te lo tiene con los huecos Y no sé qué Y el canto se te llegó Dentro de mi corazón ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Y estas las flores marchitas! ¡Qué tal! Recuperarán su aroja ¡Así! ¡Qué lindas son las mujeres! ¡Flores ha sido manjardía! ¡Ajá! ¡A la familia Mendoza por Pirkei! ¡A la familia Mendoza! ¡A la familia Mendoza por Pirkei! Y para costumbres del Perú ¡Flatio Cacha Osorio! ¡Ajá! ¡Para Ioni Cacha Osorio! ¡Así! ¡Para todos los glores del campo! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Flatio Cacha Osorio! Eres como una flor Que naciste en el campo Dentro de todas esas flores La más bonita eres tú Eres tu mejor Dentro de todas esas flores La más hermosa eres tú La escogida Y no sé qué, el canto sostenido Dentro de mi corazón Y no sé qué, el canto sostenido Dentro de mi corazón Y hasta las flores marchitas Recuperan su aroma Arriba, mujeres Y hasta las flores marchitas Recuperan su aroma Pica flositos, cerilla Para picarte las flores Y cuando estés gastadita Alzarme y bailo, pisirás Pica flositos, cerilla Para picarte las flores Y cuando estés gastadita Alzarme y bailo, pisirás Eso ¡Maldita, chingador! ¡Que se haga, gana! ¡Equeren a uno, fatalita! ¡Que queren a dos, casualidad! ¡Equeren a tres, comunita! ¡Equeren a cuatro, felicidad! ¡Ey! ¡Ey! ¡Equeren a uno, fatalita! ¡Que queren a dos, casualidad! ¿Quién era tres? ¿Es tu notita? ¿Quién era cuatro? ¡Felicidad! ¡Eso sí! ¡Felicidad! ¡Eso sí! ¡Felicidad! ¡Eso sí! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Eso es el ritmo sabroso! ¡El ritmo sabroso de relación con la doctrina! ¡Unita más! ¡Otrita más! ¡Se cansaron! ¡Seguimos! ¡Unita más entonces para las chicas de Yochicolván! ¡Cortina y amor aunque sea cuatro, cinco, seis, diez! ¡Cortina y amor porque sea cuatro, cinco, seis, diez! ¡Claro! ¡Sí! ¡Ju-ja-ja! 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 ¡Vamos a ver! ¡Rurreonea! Un pasito rudo y otro pasito rudo Un pasito basal Y es una noche de Bogotá Ella se casa con la tera Y larga un paso y no te hagan los Seguro yo bailaré En esta noche de Bogotá No tengo pena por mí Yo soy la que era un minichón La canción seré feliz Hoy se casa La mujer que tanto amo Se casa con uno que no vale la pena Pero algún día recordarás este pechito Alberto Jara Virgaina de mis amores Algún día te vas a correr y vas a llorar Y la manos arriba Y los brazos arriba Y la manos arriba Levanta los brazos Bailando, gozando, 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 gozando Con Alberto, Alberto Jara El gigante de amor Es una noche de Bogotá Ella, ella Ella se casa con la tera Y a un largo paso y no te hagan los Así Seguro yo bailaré Yo me voy a pasar a tu Toda Y iré temprano a mi niñez Y yo A rezar tu felicidad Y en la presencia de todo en Dios Gritaré que seas feliz Y manita, mi orgullo Esta maldita, manita Por tu culpa, manita Ella se casa con la tera Manita, mi orgullo Esta maldita, manita Por tu culpa, manita Ella se casa con otro Para los amigos de Charac Ahí están los amigos de Charac Levanta los brazos Levanta los brazos Levanta los brazos Y arriba los brazos Y arriba los brazos Y arriba los brazos Con los grandes Agustín de Pintay Levanta los brazos Y arriba los brazos Y arriba los brazos Eso 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 Rumpea 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 Flojita Móme la escondita Y tú me la escuchita Y tú me la escondita Eso Dale Y goza Chiquita por tu querer, flaquita por tu amor ¿Qué dirá tu corazón? Al escucharme cantar Chiquita por tu querer, flaquita por tu amor ¿Qué dirá tu corazón? Al escucharme cantar De la cintura pa' arriba, ya no te molestaré De la cintura pa' abajo, siempre te molestaré De la cintura pa' arriba, ya no te molestaré De la cintura pa' abajo, siempre te molestaré ¡Ey! ¡Ciombre! ¡Vamos! ¡Ciombre! De la gallina que pica huevo, aunque lo corta en el pico Bebera tiene que ser, así es la mujer mañosa Aunque lo saca la madre, mañosa tiene que ser ¡Escucha, escucha! ¡Vamos! ¡Una vicarría! ¡Una alegría! ¡Eso tini! ¡Dale tini! ¡A la mierda tini! ¡Eso tini! ¡Rasca, que rasca, que es un pipini! ¡Eso tini! ¡Dale tini! ¡Eso tini! ¡A la mierda tini! ¡Rasca, que rasca, que es un pipini! ¡Figori! ¡Eh, eh, je, eh, je, 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 je! ¡Baire Tini! ¡Y baila Tini! ¡Oye, Rosas! ¡Rasca, Rosas Corzo! Y ahora están a mis amigos, Felipe Corzo ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Los hermanos Corzo! ¡Por 씨 ricay toda la vida! ¡La familia Corzo! ¡Los rosarios! ¡Señor 232! Adiós, Lazario, Bolsa de la Zona, y de ahí nosotros, Morales, un cariño, en honor a esa distinta puntada, con todos los planes de votos, con los residentes de la Bahía, y ahora vamos. ¡Oh! 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 ¡Sacura! 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 Así, 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 así. Oye, chica, ven por acá, un besito yo te daré, y si buscas a un amor, en mis brazos serás feliz. ¡Un, dos! Oye, flaquita, ven por acá, un besito yo te daré, Y si buscas a un amor, en toda la noche te haré gozar ¡Oye! Toda la noche se va a hacer, no me voy a rojar ¡Tilililita la noche se va a hacer, no se va a hacer! ¡Mirrero! ¡Onde molesta, papá! ¡Uh, jeje! ¡Uh, jeje! ¡Uh, jeje! ¡Uh, jeje! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí! ¡Jejejeje! ¡Oye! ¡Vamos, vamos, vamos a bailar! ¡Vamos, vamos, vamos a gozar! ¡Vamos, vamos, vamos a bailar! ¡Sí, sí! ¡Sí!